Siempre la gente está curiosa y quiere saber si una persona ha leído los libros. Por ejemplo, muchas veces personas me preguntan a mí si yo he leído todos los libros que yo tengo. Y no, 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 no. En realidad, casi nadie lee los libros enteros. Claro, hay personas que leen libros de matemáticas enteros, pero no es común. Este libro aquí, yo lo leí entero, completamente. Yo leí casi el libro entero cuando lo usé para un curso. Y entonces, después, en la escuela de posgrado, yo leí los capítulos finales y también los teoremas de Sillow, los Sillow Theorems. Eso, yo no lo estudié cuando estudié en la escuela. Entonces, lo tuve que aprender después y repasarlo yo solo un poco. Pero entonces, lo hicimos otra vez en mi clase. Pero, estas cosas aquí, por ejemplo, esto aquí, yo no lo sabía. Y entonces, con este libro yo lo pude leer y lo pude entender. Y también hice bastantes de los ejercicios de los diferentes capítulos, muchas veces. Porque este libro tiene buenos ejercicios para práctica, ¿sabes? Para practicar problemas, para ponerme más fuerte. Pero, muy poca gente lee un libro entero. Eso es algo que no es común. Entonces, lo que quiero decirte es que si te sientes que estás luchando con las matemáticas, que te sientas a leer un libro y no lo puedes leer. Eso es completamente normal porque así es, así es. Vas a luchar cualquier libro. Este libro yo luché, me confundió, no entendía cosas. Pero, en realidad, este libro es muy bueno. Entonces, yo me acuerdo teniendo confusión con algunas cosas aquí, por ejemplo. La primera vez. Y tuve que repasarlo después. Y la segunda vez me fue mucho más fácil. Es muy interesante esto aquí. En inglés es, Group of Symmetries of a Square. En español eso es el grupo de simetrías. No sé cómo se dice eso, de un cuadro. Pero, esto en inglés es muy diferente que esto en español porque hay muchas palabras en este tipo de matemáticas. Eso es algo que es un poco más difícil, yo pienso, para las personas que no leen inglés y tienen un libro como este en inglés. Entonces, es más difícil, yo creo, para aprender esto. Porque esto necesita más inglés, en mi opinión. Porque hay que leer más. Igualmente, esto en español, hay que saber bastante español para poder aprenderlo. Pero, si sabes español es fácil. Entonces, igualmente, si sabes inglés es fácil. Pero, es matemáticas. Las respuestas son demostraciones. Muchas personas nunca han visto este tipo de matemáticas. Las respuestas son demostraciones muchas veces. Cosas muy elegantes. A veces son demostraciones muy, muy elegantes. Algo está pasando aquí, ¿ves? Aquí están hablando de un poco de matemáticas. Aquí seguimos. Muchas matemáticas en este libro. Esto, yo me acuerdo, hablando de esto, en la escuela. Después, no cuando ocurre el curso, pero después. Entonces, yo vine para atrás y lo leí solo y repasé toda esta información. Fundamental theorem on finite abelian groups. Muy, muy. Anillos. Rings en español. Rings son anillos. Así se dice, anillos. Anillos. Casi seguro. ¿Qué hacías? Muchos ejercicios. Tremendo libro. Entonces, nomás te quise decir eso. De leer los libros. Cuando estás estudiando, vas a luchar. ¿Sabes? Lo que haces es esto. Empiezas al principio. Entonces, empiezas a leer. Y entonces, sigues leyendo. Entonces, lo que va a pasar es, vas a llegar a un momento que no vas a entender. Entonces, tratas de entender. ¿Sabes? Sigues luchando. Haces lo mejor que puedas. Pero a veces, no importa cuánto luches, vas a seguir fallando. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir adelante. Y ojalá que lo que saltaste no te va a dañar el futuro. No sabes si te va a dañar. Pero, uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, sigues. Y así sigues. Entonces, hay otro problema a lo mejor y te confundes. Entonces, la misma cosa. ¿Verdad? Tratas, tratas, tratas. Y no puedes. Sigues adelante. Claro, es bueno regresar después otro día o en otro tiempo a repasar esas cosas que saltaste para ver por qué no entendías esas cosas. Y a lo mejor hasta buscando en otro libro esa información para poder entenderlo bien. ¿Entiendes? Porque a veces la explicación que da un libro no es la explicación que usted puede entender. Pero a veces otro libro tiene otra explicación y dices, ah, ok. Así entiendo con esta explicación. Y así se aprende matemáticas de los libros. Pero no te sientas mal si no puedes leer un libro. Y es normal no poder entender todo en libros de matemáticas. Específicamente en libros más avanzados como estos. Para todos ustedes que están viendo este video y no saben qué es esto. Porque fíjate, ni lo dije. Abstract Algebra. Esto es una área de matemáticas que está concentrada en hablando de, en inglés, es Algebraic Structures. Estructuras Algebraic Structures. Entonces, tenemos Groups en inglés. Se llaman Groups. Esos son grupos. Rings son anillos. Y Fields. No sé cómo se dice Fields. Cuerpo. No estoy seguro, pero no estoy seguro. Yo no tengo un libro de este tema en español. No tengo ni uno. Es bien difícil de conseguir eso. En los Estados Unidos no es fácil. No se puede ir a, es difícil encontrarlo. Y si se encuentra, a veces es bien, bien caro. Cuesta mucho dinero. Pero, porque hay que enviarlo de lejos. Y ustedes saben cómo es. Me imagino si ustedes compran libros de otros países. Hay que pagar bastante a veces por el envío y todo eso. Si aquí tenemos, cuando empezamos a hablar de anillos, este capítulo es muy entretenido. Aquí uno la pasa bien. Y muchas personas, puedes empezar aquí, ¿sabes? Vas a ver dos o tres cosas aquí a lo mejor que no vas a entender, pero, porque el autor habla de esas cosas en otro capítulo. Pero, si miras atrás de eso, puedes seguir adelante. Hay bastantes ejemplos que no incluyen eso. ¿Ves? Aquí tenemos una notación aquí. Tenemos este conjunto. 0, 1, 2, hasta n, menos 1. Y tenemos estos símbolos que aquí dicen en inglés multiplication, módulo en multiplicación, módulo. A lo mejor se dice módulo en español. No estoy seguro. Eso es un anillo muy importante. Muy bonito. Muy interesante. ¿Ves? Tenemos 2 al tercero. Es igual a cero. 2 al poder de 3 es igual a cero. Ahí lo tenemos. Muy bonito. Bueno, te dejo ahí. Nada más, quise hablar un poco de leyendo libros de matemáticas. Hasta la próxima. Que tengas mucha suerte. Sigue luchando. No.